Gabriela 13, 77 Vamos a la cuarta serie de los 60 metros Estamos viendo a los diferentes participantes Este es el gran favorito, el subcampeón de Estados Unidos Tim Harden batido hace unos días en Atlanta por el gran ausente aquí Maurice Green el día que igualó su plusmarca mundial con 6'39 a pesar del esfuerzo de la Federación Internacional de Atletismo Maurice Green no ha viajado hasta Portugal porque ha dicho que su objetivo este verano y no hay nadie que le quite de la cabeza ese objetivo es batir su propia plusmarca mundial de los 100 metros Tim Harden fue subcampeón ese día hoy va a correr por la calle número 4 Eddie Montgomery defiende en el pabellón estadounidense en los 60 metros y hay que pensar que al menos uno de ellos estará en el podio mientras vemos a el portugués Aníbal que acaba de saltar también a la segunda como sebre 4'90 los 60 metros los 60 metros Uterich de Eslovenia calle 2 Chiang de Hong Kong en la 3 Harden de Estados Unidos en la 4 en la 5 Bikmer de Bélgica en la 6 Soukalune de Laos en la 7 Kansa de Ghana y en la 8 Macrozonaris de Canadá favorito este hombre y en la calle 7 Eric Kansa de Ghana los dos primeros a las semifinales habrá repesca para 8 tiempos ahí está la salida observen a Tim Harden el corredor de Arizona que se impone claramente y bueno ha decepcionado el Ganes Kansa y parece que se ha colado el Berga Eric Bikmers marca discretísima la carrera más lenta que hemos visto hasta ahora 6'67 yo creo que corre más riego Harden a tratar de frenar para hacer esa presentación de superioridad estúpida se la puede llevar por delante y dejándose ir totalmente de acuerdo ahí vemos la repetición ha salido muy mal el estadounidense bueno pues entre Bikmers y Macrozonaris de Canadá vamos a ver a quien le dan la segunda plada porque esa es la clasificación para la semifinal finalmente el canadiense en primer término lo verán ahora al canadiense de la calle 8 de rojo 6'70 mismo tiempo que el belga 6'70 pero los jueces determinan que Macrozonaris es el hombre que va a llegar a la semifinal Bikmers obviamente con 6'70 también estará entre los 8 tiempos de la repesca con toda seguridad de hecho hasta el momento es la mejor marca de los perdedores 6'70 cuando quedan 4 series 6'70 11'20 no хлопen